Los usuarios de redes sociales se le fueron encima a Ingrid Coronado luego de que compartiera un vídeo donde se parecía el movimiento de sus senos en cámara lenta a foto tomada de web Ingrid Coronado, conductora de Venga. La alegría, compartió un vídeo donde se parecía el movimiento de sus senos en cámara lenta, la imagen generó debate en redes sociales, algunos la tacharon de vulgar y otros halagaron su belleza y anatomía. De acuerdo con Publimetro, durante el programa de ayer, y en apoyo a la selección mexicana, Coronado publicó un vídeo donde mostró el momento en cámara lenta en el que anotó un penal. El vídeo en cámara lenta dividió la opinión de los admiradores de Ingrid, pues algunos la elogiaron por su belleza, mientras que otros no perdieron la oportunidad y escribieron bromas, incluso comentarios que se aproximaban a lo vulgar. Desde hace varios meses los seguidores de Coronado han notado su drástico cambio al lucir una figura mucho más delgada a sus 43 años cada vez que aparece frente a las cámaras, la conductora logra cautivar a sus admiradores al modelar para ellos atuendos que resaltan su bella y delgada figura. NL NL